Visión Laboral con Javier Cerón El sector obrero fijó su posición en torno a la política exterior que hoy dio a conocer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al señalar que sólo con unidad entre los factores de la producción será posible hacer frente a cualquier intentona desde el exterior. Es necesario producir más y sobre todo que las empresas mexicanas tengan estabilidad y la mano de obra, como son los trabajadores de México, también actúen conjuntamente. Es necesario que se lleve a cabo en plenitud el pacto económico firmado recientemente, ya que sólo de esa manera se podrá asegurar la inversión productiva y el empleo. Al respecto, Carlos Aceves del Olmo señaló nuevamente que este pacto debe hacerse realidad y por ningún motivo se debe desviar de sus objetivos, ya que es la única alternativa que se tiene para poder generar empleo, productividad y inversión. Abel Domínguez, líder del Congreso del Trabajo, también se unió a esta postura y dijo que hay que cerrar filas en torno a las instituciones y al presidente de la República, porque sólo de esa manera saldremos adelante. En otro orden, en otro orden se llevan a cabo miles de revisiones contractuales que ya iniciaron con toda la fuerza y que se llevarán a cabo en el primer trimestre del año con un mínimo de demanda salarial del 7%. Esto es, que todas estas revisiones contractuales en la rama de la metalurgia, las panificadoras, lo textil y sobre todo del medio de transformación, pues tendrá como resultado un incremento del 7% más, más prestaciones sociales y económicas. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Serón Espinosa. Muy buenas tardes.